Hoy en El Explicador, un trabajo reciente revela las causas de un tsunami casi completamente olvidado hace 400 años. Además y en exclusiva para nuestros Patreones, una nueva descripción formal de uno de los objetos geométricos mejor conocidos abrirá nuevas rutas en el desarrollo de tecnología de frontera. Escucha y descargue nuestros audios en SoundCloud, Patreon, Spotify, iTunes y Amazon Music. Los detalles aparecen en la descripción de este audio. Gracias.